de la provincia de Buenos Aires, hablamos de la zona norte, la reserva ecológica, estamos habituados a conocer la que existe en Costanera Sur, pero también en el norte, por el lado de Martínez, La Lucila, hay un lugar preciosísimo que vale la pena ver. Estuvimos con quien es el encargado de llevarte a pasar por esa reserva ecológica y mirá lo que te estás perdiendo si no fuiste. Alfredo, ¿cuánto hace que sos el guardaparque de la reserva ecológica de Vicente López? Y hace ahora van a ser exactamente seis años. ¿Y cuáles son las distintas especies que encontramos, que podemos ver? Y a pesar del tamaño, porque es chiquita y de todo un poco, hay la sede fauna llamativa Labertos o Veros, se están viendo mucho en esta época, hay Coipos, que es como un castor, no es exactamente un castor, no es parecido, que le dicen Nutria, me han llamado Nutria, pero es un roedor. Hay culebras, se ven poco, pero las hay. Bueno, un montón de especies de aves, ya hemos registrado como 150 especies de aves diferentes. Bueno, insectos, una cantidad enorme. Y después de plantas hay muchísimas también. Llevamos observadas 300 especies diferentes de plantas, más un montón de especies que fuimos plantando nosotros que no crecen por sí solas. ¿Cuál es el mejor momento para ver más especies de animales? La mañana temprano y a la tardecita. Lo que pasa es que abrimos de 9 a 18 en verano y de 9 a 17 en otoño-invierno, entonces sería la mañana temprano. Somos en este momento tres empleados y bueno, y hacemos de todo un poco. Tareas como atención al público, visitas guías, mantenimiento en general. Todas las actividades son libres y gratuitas, pero la municipalidad tiene un convenio con el Colegio Lincoln, el colegio que está al lado de la reserva, entonces por el convenio el colegio tiene obligación de encargarse de mantenimiento del parque y la reserva. ¿Cuál es el objetivo para vos entonces de tener una reserva ecológica en el medio de la ciudad prácticamente? Claro, como esta reserva es urbana, está en la ciudad, el objetivo principal es educativo, recreativo, acá habían muchos colegios, escuelas, hacer visitas guiadas, el público que viene a pasear porque hay un parque al lado, y aparte viene a aprender de paso, y es uno de los pocos lugares cerca de la ciudad o en la ciudad que la gente tiene posibilidad de encontrar un lugar silvestre, natural. A minutos de la capital federal está el partido de Vicente López. Hasta acá llegamos para que conozcas con nosotros la reserva ecológica del lugar. Un lugar divino, vale la pena ir de paseo, pasar el día, podés armar ahí, está todo armado, tenés mesas como para que puedas hacer picnic. Sí, es muy bonito. Es muy lindo, vale, te vamos a llevar. Sí, te voy a llevar a Quiroga. Sí, a Quiroga vamos a llevar. Prefiero que me lleven Federica si no te escucha. Te voy a llevar, te voy a ir explicando. Sí, en grupo. Te voy a ir explicando, esto es una vida.